Es un centro que está todo el año preparado para cualquier incidente. Desde aquí se controla la zona este de la red de carreteras estatales y se trabaja para que el mantenimiento de las mismas sea el adecuado. Además del material necesario para la reposición de barreras y señales, también se almacena la maquinaria dedicada a garantizar la viabilidad invernal. 12 vehículos quitanieves, previstos de GPS, dotados con cuña para retirada de la nieve y espacidor de fundentes, localizados en el centro este de conservación y explotación de la red de carreteras del estado de Pedrosillo y Regalo. Hay también dos palaces cargadoras, un vehículo a todo terreno y cinco vehículos ligeros. El centro también cuenta con un almacén de 800 toneladas de sal que ya ha tenido que ser utilizado debido a las bajas temperaturas. El clóbulo sódico a granel, 978,46 toneladas. Clóbulo sódico en cisterna, puesto en silo, 54,20 toneladas. Y clóbulo sódico marino para fabricación de salmuera, 9,60 toneladas. Esto es lo que llevamos gastado. Finalmente, el subdelegado del gobierno en Salamanca ha anunciado que el año que viene entrará en funcionamiento un nuevo centro en Guíjolo con el que se completará la atención 24 horas a todos los kilómetros de la red de carreteras estatales dentro de la provincia. ¿Cómo te ves?